No la acaricies como a mi, pero no la toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí Pero no la mires como a mi, no la acaricies nunca así Por tu bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mi Buen que va a pasar